¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vamos a ir por acá abajo Ok, ya explotamos una dinamita Y le matamos a uno Dos Vamos por el siguiente Igual por abajo Creo que las dinamitas están ahí A ver Si le pegamos ahí donde quedó el otro Posiblemente tiremos los de arriba Con mayor seguridad Corre, corre, corre A huevo Perfecto Nos quedan dos más, espero que con estos dos Si pongamos Podamos, perdón, este Acabar con los últimos, no se quedan No, 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 no Sí, los tres, perdón Oh, faltó uno Ah, ahí está, listo Perfecto, eh Muy bien Creo que es un pequeño tutorial De cómo funciona cada árbol De tres estrellas Está muy sencillo Ah, y aquí tenemos a otro, eh Oh, este está genial, eh Este también está chingón Esa es su habilidad Perfecto, vamos a checarla, a ver Uh, son un chingo, wey, creo que con dos o tres ya podemos acabar con esto A ver ¿Qué es lo que más me hace? Voy a poner lo que me hace el baño Oh, está chido eso, mi madre, me encanta Vamos a poner otro por abajo Por en medio, también Está en la madre Perfecto Vamos a ver Es que no creo que cemento La vaya a ser mucho Vamos a intentar una vez Si es que cemento no Además la empujó pero no destruyó Nada del cemento así que vamos a Por el último Última torre que es de madera Muy buena Nos sobraron bastante Tres aves más Qué extraño Me pusieron una estrella y me sobraron dos Qué raro No entiendo por qué Qué extraño esto Ok ya empezaron Las habilidades adicionales Que nos dan Aquí por ejemplo nos dice que tenemos infinito La que es esta madre de Vamos a ponerla Nos da más Este precisión Al lanzamiento de cada ave Ok vamos a ir Por el del levito Que es esta arriba A ver Bien Vamos a por los de abajo Oh el de la roca También está A ver Vamos a ir con la roca Así podemos Oh Mejor le empujo ¿No? Por si quiere con la dinamita Que está al lado A ver Así me la cae Ahí, ahí, ahí Qué dinamita Pum Buena Qué buena Qué buena Vamos por Esta que está Cerrito A ver Vamos a la madre Uh Creo en el roca Híjoles No puedo Poner otro pastel A ver aquí Un zig zag Un 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 Listo Tuvo buena Esa habilidad Muy buena Y ya Fuimos Y en esta Sí tuvimos Tres estrellas Digo Que está Que Está Algo extraño Esto No No me entiendo Pero Bueno Hay putas Entretenernos Y pasar Cada Este Cada Escenario Vamos Otra habilidad A ver Qué es esto Una especie De Póxima Ah Me hace Crecer Ok, vamos a ver Pero nada más es crecer O sea, que, o que Algo el design tendrá Vamos a ver, supongo que ya tiene un poquito más de fuerza Vamos otra vez Más grande Voy a apachurrarlo y voy a hacer algo más No, nada más lo hace un poquito más grande y un poco más corto Pero estuvo bien Estuvo bien Pasamos al siguiente escenario Estuvo bueno Bien Listo Vamos al siguiente escenario No sé qué número llevemos Pero ya estamos probando todas las habilidades que nos están dando Hasta el momento Ya probamos dos Según este sigue la tercera que es la resortera Que yo recuerdo que te da mucho más Más velocidad, ¿no? Más velocidad, a ver A la madre, pues si está muy retirado A ver A ver Bien, qué buen tiro, ¿eh? No pensé que lo iba yo a tirar de esa torre A ver si es que me había pasado Llevamos con el otro Oh, genial Qué buen tiro, chinga Qué gran tiro, ¿eh? Me encantó Nos quedaban todavía dos aves Sí, 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 sí lo amerita Bueno, sí lo amerita Esto sí, muy justificable Llevamos en solo dos tiros Y nos chingamos la mayor parte de De los cerdos y estructuras O sea que Muy bien este escenario Y creo que vamos con un tercer Un tercer, este Tercer, cuarto, perdón Cuarta habilidad Vamos a ver Creo que es el de los terremotos, ¿no? No, me llevé uno No, no, no Dos Tres, cuatro No más Ya es que le pudo terremoto Todos, güey No mames Qué pedo Perdónen No, me estoy de la garganta Pero Hace una semana así, carajo Pero No utilizamos ni una maldita ave Y con el puro habilidad de terremoto Fue más que suficiente para Pasar el escenario en tres estrellas Otra habilidad adicional Ok, o sea Nos dieron otra habilidad Y es el quinta La quinta habilidad Vamos a protegerle Definidad Qué hace, a ver Oh, con el puro aire Ni siquiera es necesario que choque Oh, sí Oh, ya, ya O sea, tanto puede ser como en el aire Como cuando sea directamente Cuando choque con los Estas Ok O sea, no destruye estructuras Pero Su aire eléctrico Hace que traspase la La estructura Y pueda Hacerle daño al Al porquito Vamos a ver Ya vi, ya vi chequé la una Una, mira Oh Oh Mucho mejor de lo que se veía Que en el tutorial No, pues sí Está cabrón este Está bien esta chingona Increíble Nada más con un tiro Yo pensé que además eran Iba yo a tirar a los dos marranitos Estos que estaban aquí Pero qué vergas Fue una onda expansiva De energía Que se llevó a todos los Porquitos que estaban ahí A la madre Está muy poderosa esa madre Tres estrellas Perfecto Otra es la habilidad O sea, nos están diciendo Cómo tenemos que hacer esto O qué es la arma Ahí Oh Vamos mezclando Dos habilidades Resortera Y precisión O sea, la puntería No Tres Ok Creo que esta vez No le hicimos nada A ninguno de ellos Ok Vamos a O sea, cuántas veces Podemos picarle A el temblor Ah, pues eso sería trampa No No mames Eso sería trampa Eh, ¿saben qué? Vamos a Creo que esta madre Ya se Jaqueó No sé Por lo mismo de que Ya no está disponible En la tienda Pero ya está Atacadrón Es ya sería como trampa ¿No? Oh Ok Bueno Por esta vez Utilicé todas Estos Estos habilidades Así que Por los próximos Que yo vaya yo A pasar al siguiente escenario Voy a tratar de no utilizarlos Ya porque eso sería trampa La neta Si no me gusta Siento que es mucha ventaja Dos estrellas Porque pues sí Utilicé mucha habilidad Eso te limita también El que utilices Muchas habilidades En una misma escenario Como que no te dan Los suficientes puntos Porque es mucho Mucha ventaja Vamos a ir Por el siguiente escenario A ver Eh Voy a tratar de no utilizar Uno de esos Vamos a A enfocarnos Y es que está difícil Utilizamos uno Pero Uno por escenario Por no rolar Porque sí Imagínense Esto es infinito O sea No va a acabar Vamos a A ver Como es el rojito Vamos a decir Como de madera Que se va a acabar A ver Si me hace que Se va a hacer Un poquito complicado Eh El grandulón ¿Dónde quedaría bien? Mmm Híjoles Está muy cabrón Eh Está un poquito difícil Bien Vamos a utilizarlo Aquí en frente Hijo de su pinche madre No me tiré El de y medio Vamos a utilizar El azul Hasta el fondo De hielo A ver Si llega No cabrón Que asquerosidad Vamos a utilizar Este güey El de arriba El del cemento Y no voy a llegar Cabrón No Fue una pésima Pésima Emocionaria Si hizo algo La última vez Si hizo algo Pues No estuvo bueno Pues ni modo Vamos a volver a reintentarlo Vamos a utilizar Una habilidad Pero que habilidad Sería bueno utilizar Mmm El temblor No creo El de la puntería Menos La resortera Tampoco Yo creo que Lo único que nos serviría Es el de eléctrico Pero si hay mucha trampa Puedo utilizar El de la pócima Esta Como les digo Una por escenario Porque como les digo Está muy Es muy becas Es que no son muchas Las habilidades De esto Ya está Vamos a utilizar El granulón Híjole Está muy difícil Darle a estos cabrones No Que cagada Hice Vamos a volver A repetirlo Esto no fue Una Gran Este Gran Tiro La neta Fue una Cagada Vamos a volver A utilizar Este Tenemos que dar A los primeros Que están acá Bajo de la maderita Es que nada Me llevo Estos dos Vale Verga Bueno Vamos a enfocar El granulón En estructuras Grandes Ah bueno Si lo tiró Bueno Tiro al otro Perfecto Y se llevó Al otro de abajo Bien Pues nada mal O sea ya podemos Aprovechar los otros Tiros Tiros Para Chigarnos Al Huerfanito Que está Acá Solito Hasta abajo El siguiente Son los Aves De azules Ahí está No fue Un gran Tiro Pero tampoco Fue malo Así que Nos destruimos Un buen Cuatro Estructuras De cristal Vamos Con el El explosivo La ve Explosiva Oh no había De cuenta Que hay un marranito Arriba de un globo Vale Verga A ver Si lo alcanzo A dar Vamos a darle De una vez A ver Y va a explotar Ante si Vale Verga A ver Tíralo 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 Ya no Mames Cabrón Va a estar Muy complicado A ver No Está muy complicado Y la dinamita Va a estar Muy cabrón Llegar de ese lado Nada me queda Uno A ver No Fue pésimo Este 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 Esta Esta ronda Fue una asquerosidad Vamos a ver A repetirlo No puedo creer Que tenga que depender De las habilidades Para poder pasar Mmm Vas a utilizar El de El de A ver Ok Para Zero Arway Bien Ok Bien Con un temblor Hizo todo Ese desmadre Dicimos que ya No deberíamos Utilizar Otra habilidad Así que Sería una habilidad Por Ah ok Vamos a tirar De arriba El de globo Una habilidad Por escenario Bien Ya está Vamos por El otro Pues no estuvo Tan malo Pero Vale Vamos a ver El Kiklin Oh Madre Boca Madre No sé Esto va a estar Muy Muy complicado A ver No mames Este wey No Está muy Protegido No puede ser A ver Es que está muy Protegido Este cabrón Y ese Ya no tengo Otro tiro Más que este Vamos a ver Ok Este cabrón Traspasa Los pisos Ok Ya sé Cómo lo voy a hacer Es el último Lo voy a dejar Para Para el Que está hasta el fondo Los vamos a enfocar Ya sé Ponemos esta madre Es la próxima Y Matamos dos pájaros Un solo tiro Tiramos al porquito De arriba Y a ver si chocamos Con la estructura De El cemento Vamos 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 Perfecto Y lo que pasa es que matamos Dos puertos Un solo retiro Bien Bien Ahí está Ahora sí Estuvo buen Tiro Tiramos otros dos Porfa Otros dos Otros dos Otros dos Otros dos Perfecto Vamos Vamos Ahí está Nomás quedan dos Ah no Tres perdón Quedan tres Todavía No se sea fácil Mátalo Buena chinga Cero Y ya quedan dos Dos más Vamos A tirar El de A Coloración Yeah Híjoles Pinche Bueno Vamos a ver Con el de Bomba A la madre Güey Está muy bien Protegido Por este Por estos Malditos bloques De madera A ver Intentamos Bueno Nos llevamos El otro Con este Si podemos Con este Último Si podemos A ver Hay que cagarla No Llévatelo A huevo Uy Este Este escenario Si nos costó Un huevo La mitad Del otro Y ya nos dio Un huevo Que puta madre Pues sí Nos costó Un huevo Y Ya lo obtuvimos Ok Dos huevos No pues sí Dije la mitad Del otro Pero bueno Nos dieron Dos huevos Dos monedas Más Tres huevos Ah Bueno Nos dieron Más habilidades O sea No entiendo Por qué nos dan Habilidades Si a últimas Esas malditas habilidades Ya son infinitas ¿No? Pues bien No nos dieron Tres estrellas Pero como le digo La intención De esto es Ir pasando Cada escenario Sin necesidad De estar Repitiendo Obviamente Como digo De perfeccionar Las tres estrellas Mejor las pasamos A una o dos estrellas Para no estar Aburriéndonos Con el mismo escenario Y pues ya Ir probando Cada escenario De varias temporadas Vamos a ver Que hay episodios Como ya se acerca Halloween Voy a tratar De traerles El de Halloween A ver ¿Dónde está El de Halloween? Jurassic Juegos de oro Aquí no está El de Halloween Ok No está El de Halloween Aquí creo Oh Son bastantes De escenario O sea Esta fue la práctica Apenas vamos A empezar No me jodas Neta A ver Juegos No hay nada En la tienda Es que ya Como les digo El juego Ya no existe En la Play Store No sé por qué Lo quitaron Porque ya no tenía Muchos jugadores Que jugaron Ya el juego Y están enfocando En Angry Birds Más recientes Pero a la verdad A mí me encantó Mucho O sea Sí Aquí dice Tutorial 40 de 45 estrellas O sea Todo esto Fue el tutorial Entonces Maldita Entonces Ya aquí delante Ya nos van a poner Las habilidades contadas Ya no van a ser infinitas Hijo de eso ¿Dónde está El de Halloween? Aquí debe estar El de Halloween ¿No? Aquí está Vamos a ver Bloqueado O sea que tenemos que Pasar el primer episodio ¿Cómo está el pedo? Ok pues vamos a dejarlo aquí El video Fue el pequeño tutorial Yo creo que el pequeño tutorial Porque Yo pensé que habíamos pasado El primer La primera temporada O el primer escenario No sé Pero ya veo que no Aquí O sea La tienda también Si nos carga Está raro ¿No? Powerados Se supone que Ya no tiene que haber servicio Porque ya lo retiraron Ah no No nos carga Sí Sí ya valió Este juego ya no está En la tienda Vale No es como que yo Quisiera comprar Este Cosas en la tienda ¿No? Ya este En plan a estas alturas Eh Ya hay bastantes Muchos juegos de Agriverse Para invertirle Pero como digo Yo no invierto mucho En celulares Así que Eventos especiales Eh Final Ok Tengo que terminar Oh no ¿Qué es esto? Funición Error Por favor Ok Vamos a dejar Terminado por el momento Este Primer Video de Angry Birds Que La verdad Me encanta Este juego Y Como les digo Traes una variedad Más que traerle al canal Porque como les digo No siempre Son juegos De consola O de O de PC Ya les había tenido Juegos de Primer móvil Como el de Clash Royale Gears Pop Y Próximamente Se viene Call of Duty Mobile Se viene Call of Duty Mobile Para jugarlo Ya que Ya le juego Un par de Partidas Y esta genial Me encanta El juego Esta para Tanto a Novatos Como para avanzados Y pues Próximamente Se viene Así que Chavos Suscribanse Si eres nuevo Al canal Para que Estes atento A mi próximo Contenido Y no olvides Activar la campanita Para que estés atento A mis próximos Gameplays Directos Y si es el primero en ver Bueno me despido Chavos Yo soy Virokstar Y nos vemos en live Bye Virokstar Y es el primero en Y es el primero en Y es el primero en